Con esta sintonía nos introducimos, como siempre, como todos los martes, en el mundo de la botánica, en el mundo de las plantas de la mano, de Javier Carela, que ya lo tenemos aquí en nuestro estudio. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Oye, muy bien. Que hoy nos ha dejado un estudio muy colorido, aunque ustedes no lo puedan ver, bueno, luego lo podrán ver a través de nuestro canal de YouTube de la comarca, porque hoy vamos a hablar del clavel. Es un momento, yo creo que, ideal para hablar de esto, de los claveles, porque se acerca la festividad de Todos los Santos, es el martes que viene, ya sabes, entonces la flor cortada adquiere una especial relevancia. También acabamos de pasar la fiesta del Pilar, con la entrega de los ramos, con el manto de la Virgen, entonces llevamos una temporada con claveles, yo, vamos, que están pero a tope. De hecho, yo te diré que se cultivan muy especialmente, precisamente pensando en estos picos de consumo, sobre todo el de Todos los Santos, y también en Aragón, muy importante, el consumo de clavel y de flor cortada para el día del Pilar. Entonces, es que son dos festividades muy cercanas. Es una fecha ideal, ¿no? Para hablar del clavel. Claro, el 12 de octubre, el 1 de noviembre, son dos festividades en las que se consumen, pero miles y miles de docenas de clavel y de otras flores, pero yo me atrevería a decir que el clavel es el rey de esta festividad, ¿no? Es el más importante en flor cortada. Nos ha traído hoy, Javier, aquí de diferentes tamaños de claveles, unos más olorosos que otros, hay muchísimos tipos de clavel. Esto es lo de siempre. La botánica, las plantas, las jardinerías, se diversifican de una manera espectacular, yo lo digo mucho, y de nuevo los claveles nos regalan con esta variedad tan asombrosa. Y a mí me gustaría empezar también por la variedad tan asombrosa que incluso en botánica nos regala este género de plantas, que es el género diantus, que es de una familia muy importante en botánica, que son las cariofiláceas. Y en Aragón tiene hasta 15 especies distintas de plantas silvestres del género diantus. En Alcañiz podemos disfrutar de alguna de ellas, el diantus broteri y el diantus pungens, y son dos clavelitos silvestres que, la verdad, no tienen mucho que ver en espectacularidad con el clavel reventón o el clavel español, que todos tenemos en la cabeza cuando hablamos de un clavel, pero que si nos sabemos fijar y lo encontramos en la naturaleza, tienen ese atractivo de las pequeñas joyas, de lo pequeñito, que además nos recuerda mucho, si lo sabemos ver, al clavel cultivado, sobre todo en el aroma. Porque yo eso lo pienso mucho cuando veo una matita de claveles silvestres de estos diantus broteri, que además tienen unos pétalos así laciniados, se llaman botánica, que son como divididos y son muy bonitos, son mucho más sencillos, más pequeñitos, pero no puedo evitar el acercármelo a la nariz y aprovechar esa fragancia, ese aroma que tienen, yo creo que más intenso incluso que el de los claveles cultivados, son preciosos. Aquí, sin embargo, te he traído unos cuantos claveles cultivados, porque también ellos están muy diversificados. Se me viene a la cabeza una cosa que no me gustaría dejar, porque hablando de aromas y de cariofiláceas, que el clavel del género de diantus es una cariofilácea, hay una anécdota muy bonita con respecto a una de ellas, que es una silene, que es una cariofilácea también. Todas las cariofiláceas se sirven del aroma para una cosa o para otra, pero fundamentalmente para lograr la polinización y lograr que los insectos, se acerquen a ellas y trasladen el polen de una planta a otra, de una flor a otra, y así se produce una polinización cruzada que facilite el vigor híbrido con este método. Hay una cariofilácea que es la silene otites, que tiene una característica espectacular, es que es capaz de proporcionarnos olores distintos, sea de día o de noche. Esto es porque se sirve de insectos nocturnos, pequeñas polillitas nocturnas, estas polillas que revoltean por las luces cuando las encendemos por la noche, pues estas acaban en las silene otites porque las atrae un olor muy especial, pero claro, sale el sol y estas polillitas nocturnas desaparecen, y entonces aparecen pequeños lípteros que son como mosquitos o mosquitas pequeñitas, que tienen preferencias distintas en cuanto a fragancias, que hace la silene otites, cambia de aroma. Entonces se ha demostrado, qué cosa más increíble, que esta planta huele distinto por la noche, por el día, porque atrae a insectos distintos, cambia su composición bioquímica, esto es una cosa fantástica, ¿no? Vaya, que no solo tiene función ornamental, ¿no? Sí, sí, bueno, la silene otites en realidad es una planta con muy pocos pétalos, la pobrecita bastante tiene que olor tan raro. En cuanto al clavel, no solo es para decorar, ¿no? Claro, claro, el clavel además es para darnos fragancia y darnos también un poquito de glamour, ¿sabes? Lo del clavel en el ojal, ¿no? Y para agasajar a nuestros difuntos también ahora en el Día de Todos los Santos. Efectivamente. Pero bueno, jardinería también tiene muchas otras prestaciones porque en maceta y también en parterre son muy cultivados, y a mí me gustaría destacar que el clavel reventón, el clavel español, el diantus cariófilus, que se llama así el nombre científico del clavel reventón, pues se cultiva, pero es un poquito más engorroso que otros, menos afamados quizás, pero muy cultivados por algunos aficionados a la jardinería, que son bastante más sencillos, son también del género diantus y son el clavel chino, muchos de nuestros oyentes seguro que lo conocen, pero es el diantus chinensis, la variedad Telstar, que son claveles más verdositos, más compactos, más bajos, de flores más pequeñas. También el diantus barbatus, o clavel de poeta, que con esto ya te indica un poquito por qué se llama así, es un clavel muy bonito que además tiene muy buen aroma. El diantus deltoides, que es otro diantus, otro clavel que se emplea en rocallas, que es muy compacto, es de montaña, y entonces hace como estas almohadillas típicas de estas rocallas entre piedras. ¿Sabes? En las rocallas son estructuras especiales que en jardinería se ponen con pedruscos, con piedras, simulando ambientes naturales de zonas un poco más remotas, nos acercan un poco a la naturaleza, más inoxpitales, montañosas y más salvajes. Eso es. Pues en estas, entre piedras y en estas grietas entre ellas, pues se van poniendo estos diantus deltoides o claveles de rocalla, y otros más ya serían los diantus cariófilos propiamente dichos, que son las variedades de clavel reventón, y otras también que se han seleccionado para que sea su cultivo más fácil y no tan complicadito, digamos, como el de clavel de flor cortada. No quiero decir que el clavel de flor cortada sea complicado de cultivo, pero sí que requiere de una serie de condicionantes, para jardineros avanzados, ¿no? O para los que tengan esa curiosidad de superar alguna que otra dificultad, como pueda ser el hecho de que, pues, bueno, el abonado tiene que ser especial. Vaya, que hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajarlo solo un poquillo, pero eso también yo creo que nos hace pensar que somos capaces de hacerlo, y tiene también su atractivo. Si todo fuera tan fácil, a mí las cosas fáciles a veces, lo que conseguimos de forma fácil nos proporciona menos satisfacción al final, ¿no te parece? Si conseguimos unos claveles reventones bonitos y cultivados por nosotros mismos. En un momento, ¿no? Bueno, pero si quieres te doy cuatro actualizaciones así y pinceladas para el cultivo de esto, y el primero sería el abonado. Cuidado con abonar con demasiado nitrógeno. En muchos pueblos hay señoras que abonan muy bien las plantas, pero piensan mucho en el estiércol. Y a veces solo piensan en el estiércol. El estiércol bien fermenta es un abono fabuloso, pero tiene mucho nitrógeno. Entonces, en el caso del clavel, le propicia bastantes enfermedades, y además hace que ramifique en exceso, entonces la calidad del clavel se nos viene un poquito abajo. Eso sería una puntualización. Entonces, necesitas no tanto estiércol, sino algo con más fósforo y potasio que induce a la floración. Un abonado un poquito químico bastante regular porque el clavel es bastante exigente en abonado. Otra puntualización sería la de los pinzamientos. El pinzamiento es una palabra muy expresiva en jardinería que indica que le das un pellizquito a la planta cuando está emitiendo brotes jóvenes y eso hace que ramifique más y que aumente el número de tallos de flor. Entonces le das como un pellizquito, lo la pinzas, ¿no? Y eso se hace un par de veces para lograr una ramificación perfecta. Otra sería el desllemado, porque el clavel, si por su naturaleza tiende a emitir más flores de la cuenta, eso también es bonito. A veces un clavel cultivado con muchas flores en el mismo tallo está bien, pero todos tenemos en la cabeza la flor del clavel, un solo tallo, y eso requiere de la eliminación de los brotes laterales, del desllemado, entonces, y de evitar que haya demasiadas yemas de flor. Y ya por último sería el entutorado. El entutorado porque el clavel, si lo dejamos a su bola, como se suele decir, es una planta más bien colgante, es una planta que es un poco destartalada, en un balcón tiende a colgar muchísimo y a hacerse, sí, muy bonita, pero con eso no obtienes la flor cortada que tú persigues para un ramo, porque entonces tiene tallos así como muy recurvados, muy retorcidos, entonces requiere de entutoradas con cañitas, con palos, y entonces ya ves que es algo complicado, ¿no? Vaya, que actuaría un poco como una enredadera, una cosa así. Complicado pero satisfactorio, insisto. Es una planta colgante, más que una enredadera yo diría que sea una planta colgante. Pero hay otros mucho más sencillos de cultivar, que son parientes del Dianthus cariófilus de flor cortada, que son también llamados Dianthus cariófilus, pero son variedades. El carnelia sería uno, aquí te he traído una planta, ahora no está con muchísima flor, pero ves que es una planta más chaparra, más compacta, que saca flores, unas floraciones muy, muy abundantes, que no permite lo que es obtener ramos de flor cortada, pero sí que nos adorna un parterre, una maceta y es de mucho más fácil cultivo. El Dianthus lilliput, el lilliput es pequeñito, que son de claveles mucho más pequeñitos, muy compactos, también a veces se emplean en rocalla y también fáciles de cultivar. Y el clavel mondrián, que es mi favorito. El más pequeño, pero el más oloroso. Me lo lleva a la nariz. El más oloroso, sí. El más oloroso y es muy bonito además, es un clavel que es una pequeña joya en jardinería, también muy fácil de cultivar en macetas y cada vez más conocido además. También en todos ellos podemos practicar además lo que hemos dicho para el clavel reventón, el pinzamiento, los abonados sin excesor de nitrógeno, el desllamado, pero bueno, disfrutarlos en definitiva. Bueno, pues gracias Javier Carela por llenarnos hoy de color el estudio de la radio con estos claveles que huelen además maravillosamente y qué bonitos son. Bueno, hasta otra. Venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!